¡Salud! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los amamos! ¡Cuídame a mi mami! ¡Está todo bien hija! ¡Échale ganas! ¡Ay que bello! Bien amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos en esta ocasión a Karime que pues básicamente está aquí en la casa y se está despidiendo de su madre y Brigitte se está despidiendo de su hermano que el día de hoy entraron para vaya para darles un poquito más de energía en esta recta final en esta última semana que queda entonces fueron para darle ánimos a sus famosos y fue un gran momento ahí vemos como la jefa les indica que ya es hora de salir entonces se comienzan a despedir para que lo prenda tu mami tu tobillo para que lo prenda Mayito ni lo puede prender un pasito lindo que gusto conocerte la bendición y bueno ahí se despide el hermano de Brigitte ya de todos los habitantes de Mayito de este Arad a ver porque se despidió primero de Mayito y no de Agustín que estaba ya a un lado ahí está bueno si también se despidió de de Agustín y bueno ahí se están despidiendo de todo mundo ahí se despide de Karime y bueno ahí está se comienza a despedir de todo mundo pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios ahí está el hermano de Brigitte se vuelve a despedir de ella la mamá se despide de todos los demás y bueno así fue como la hermana la hermana el hermano y la mamá se retiran de la casa el día de hoy después de haber estado un buen rato allí en la casa y pues bueno déjame saber qué opinas ahí están todos los famosos ahí está este Agustín saludando bueno despidiéndose de igual manera Mayito gran momento gran momento el que vivieron el día de hoy los famosos aquí en la casa ¿sabes? ¿sabes?